¡Suscríbete al canal! ¿Vos no sos profesional diciendo esto? Estamos jugando por plata y punto, para, para. Solo digo, te dejo hablar. Estamos jugando por plata y punto. O sea, si vos juegas por plata y punto... Por favor, Roberto, llevamos tres juegos y ha habido ocho gritos, no puede ser. Está bien, está bien. ¿Está bien? Está bien. Vale, correcto. Como yo considere que alguno se pasa, meteré código, se acabó. No, no. No, no. Vale. Tú ves correcto que si tú haces un punto con un fallo, él esté gritando, luego tú gritas forza, luego tú... Pues por eso, por eso estoy diciendo. Creo que tengo que pararlo. Creo que tengo que pararlo. Pero parás, ¿vale? ¿Dónde está la regla que no lo puedo hacer? A ver, Santiago, estamos jugando al tenis. Porque esto es continuo, se considera molestia al contrario. ¿Por qué molestia? Si no se lo estoy mirando. Vale, correcto. Vale. Yo te digo... No, no, no. ¿No me puedes amenazar a mí que vas a poner una advertencia? No, no, no. Por festejar un punto. No, por festejar este punto, este punto, este punto acabas de meter una derecha, él falla al revés y gritas. Él falla al revés y sigo corriendo con la punta de la raqueta. Sí, pero llegó. Vale, ahora lo llamo. Está aquí el siguiente turno. No, no, yo creo que no. Como él entiende también español y él también. ¿Te hablo español? O inglés. Ok, inglés. Así que, el partido empezó en el primer partido. Él ganó el partido en Aysén en el 2015. No, el 2015. No, no, no. No, 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 no es la misma. Aysén es dos en Mara. No, 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 no es la misma. No, 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 no es la misma. Porque tú estás diciendo que estoy llorando, no es importante. Porque el punto no es importante. Ok, el 15-0, por ejemplo, él salió un servicio ahí, abierto. Él salió el retorno. Él salió, vamos. Ok, el siguiente punto, lo que sea. Así que, en el final, después de un par de más veces que él salió después de ganar puntos, algunas veces con el ganador, algunas veces con su error, él salió un par de veces, forza, andiamo. Así que el fin se empieza a ir así. Sí, sí, sí. No, no, no. Después de ganar, no. No, no, no. Un segundo. Un segundo. No, no, no. ¿Por qué no te dejadme hablar? No, hiciste una volea ahí, hiciste una volea ahí. ¿Y qué me importa? Yo tampoco. No, vos no me vas a enseñar nada. No me vas a enseñar nada. Está perfecto. Pero yo no tengo problema con lo que estás diciendo. So, Ricardo, right now, two points of this game. He won the point, he salió, andiamo, andiamo. No fue así, pero no fue así. Ok, you said, you checked. No, one set. So, what I say to them. Pero no me conoce, todo el mundo le conoce. Y a mí también me conoce todo el mundo. A él también lo conoce todo el mundo. A mí, ¿no? De nadie. A vos seguro que no. A vos seguro que no. Ricardo, so, the point is that I said to them, guys, I don't want this to be like this every point. You know, ah, blah, blah, blah. So, they wanted to talk to you. A mí, no. A mí, no.